Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa En este video aprenderás de forma rápida y fácil a conocer un aspecto fundamental que será de gran ayuda en el cálculo de área y volumen con integrales Como todos sabemos, debemos dibujar antes de plantear la integral las regiones encerradas por varias curvas Por lo tanto, es fundamental conocer el comportamiento gráfico de las funciones elementales que explicamos en el video inmediato anterior ¿Te has perdido de ese genial y corto video donde explicamos las funciones más comunes que aparecen en el cálculo de área y volumen con integrales? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y repasa estas importantes funciones Muy bien, comencemos Existen dos tipos de traslaciones en las funciones La traslación vertical y la traslación horizontal Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando una función se traslada en forma vertical? Cuando a la función original se le suma o se le resta una constante Ahora bien, cuando se le suma la función se desplaza verticalmente hacia arriba Pero cuando se le resta una constante a la función original la función se desplaza verticalmente hacia abajo Ahora veamos la condición de cuando existe traslación horizontal Acá se visualizan las condiciones Cuando al argumento de la función se le resta una constante la función se desplaza horizontalmente a la derecha Mientras que cuando al argumento de la función se le suma una constante la función se desplaza horizontalmente a la izquierda Veamos algunos ejemplos Para comprender mucho mejor esta idea En la parte superior de la pantalla se muestra un resumen de lo mencionado Comencemos con la recta En el video anterior, el cual ya te comenté observamos varias funciones elementales La primera de ellas es la recta Y igual X Acá se visualiza su gráfico en rosado Es una recta que pasa por el origen de coordenadas Ahora bien, cuando se le suma una constante Observa como la recta se desplaza verticalmente hacia arriba Cortando al eje Y exactamente acá en 1 Pero al mismo tiempo la recta se traslada a la izquierda Cortando al eje X acá exactamente en menos 1 Pero ¿Qué sucede si en vez de sumarle una constante se la restamos? Observa acá el gráfico destacado en rojo Cuando le restamos una constante La recta se desplaza horizontalmente a la derecha Cortando al eje X acá en 1 Y cuando visualizamos su comportamiento vertical La misma se ha desplazado verticalmente hacia abajo Cortando al eje Y exactamente en menos 1 Muy bien, veamos otros ejemplos Obsérvese la parábola La parábola original es esta Y igual a X cuadrado Tal como ya se explicó en el video inmediato anterior La parábola Y igual a X cuadrado es esta Tiene su vértice en el origen de coordenadas Observemos lo que sucede cuando a esa parábola se le suma una constante Cuando se le suma una constante La parábola se desplaza verticalmente hacia arriba Cortando al eje Y en 1 En cambio cuando se le resta una constante La parábola se desplaza verticalmente hacia abajo Cortando al eje Y en menos 1 Ahora fijemos nuestra atención en los dos últimos casos Cuando al argumento de la función Observa acá la función original A este argumento A la letra X Acá Se le resta 1 Tal como se visualiza acá Y por supuesto se le va al cuadrado Porque es una parábola Esta se desplazará horizontalmente a la derecha Tal como se visualiza acá Cortando al eje X en 1 Pero si en vez de restarle Se le suma una constante La misma se desplazará horizontalmente a la izquierda Cortando al eje X en menos 1 Conocer estos detalles es fundamental Para que grafiques rápidamente Este tipo de funciones Muy bien, continuemos Observa ahora la parábola cúbica También discutida en el video anterior Cuando observamos las funciones elementales Cuando se le suma una constante En este caso 1 La misma se eleva verticalmente Cortando al eje Y en 1 Pero cuando se le resta una constante La curva desciende verticalmente Cortando al eje Y en menos 1 Mientras que cuando al argumento Se le resta una constante La curva se desplaza horizontalmente a la derecha Y cuando se le suma una constante al argumento La misma se desplaza horizontalmente a la izquierda Ahora estamos en presencia De la función exponencial E a la X Todos sabemos que el gráfico de esta función Es esta Corta al eje Y en 1 Tal como se visualiza Muy bien Si a la función se le suma una constante La misma se desplazará verticalmente hacia arriba Cortando al eje Y en 2 ¿Por qué corta al eje Y en 2? Porque originalmente lo cortaba en 1 Recuérdalo Y si se desplaza hacia arriba una unidad Debido a que se le está sumando 1 1 más 1 es igual a 2 Y ahora su asíntota horizontal Que originalmente era el eje X Ahora va a ser la recta Y igual a 1 La recta Y igual a 1 sería el asíntota horizontal De esta función De manera semejante cuando se le resta una constante La misma se desplaza verticalmente hacia abajo Cortando al eje Y en 0 Claro si originalmente cortaba el eje Y en 1 Y se desplaza una unidad hacia abajo Lógicamente ahora cortará al eje Y en 0 Y su asíntota horizontal será la recta Y igual a menos 1 Tal como se visualiza acá Ahora bien, cuando es al argumento quien se le resta una unidad La curva se desplaza horizontalmente a la derecha Cortando al eje Y exactamente en E a la menos 1 Tal como se visualiza Mientras que cuando al argumento se le suma una constante La misma se desplaza horizontalmente a la izquierda Cortando al eje Y acá exactamente en E Genial, continuemos En pantalla ahora visualizamos la función original Módulo de X Veamos ahora como queda el gráfico En sus diferentes traslaciones Cuando se le suma una constante El gráfico de la función módulo Se desplaza verticalmente hacia arriba Tal como se visualiza acá en verde Pero cuando se le resta una constante A la función módulo La misma se desplaza verticalmente hacia abajo Pero cuando es al argumento quien se le resta una constante Tal como se visualiza acá La función original se desplaza horizontalmente a la derecha Y cuando se le suma una constante La curva original se desplaza horizontalmente a la izquierda Muy bien, finalicemos el video con este breve repaso De las funciones elementales Más comunes para el cálculo de área y volumen con integrales Observamos ahora la función trigonométrica seno Lo que vamos a aplicar a continuación Sucede de manera semejante para el resto de las funciones trigonométricas Obsérvese acá la curva original de la función seno Pasa por el origen de coordenadas Y tiene esta forma En el video anterior El cual ya te comenté al principio de este video Dimos los tics fundamentales para graficar la función seno y coseno De forma rápida y fácil Te garantizo que esos consejos No lo has visto en ningún otro video Te invito a que lo mires Para que verifiques lo que te estoy diciendo Muy bien Observemos el primer caso Cuando a la función seno se le suma una constante Esta función suele escribirse también así ¿Qué sucede? La curva original se desplaza verticalmente hacia arriba Tal como se visualiza acá Si originalmente cortaba el eje y en cero Ahora corta el eje y en uno Porque fue la constante que se le sumó acá Uno Y por supuesto esta recta original que era y igual uno Ahora es y igual dos Porque se desplazó verticalmente hacia arriba una unidad Y lógicamente la recta original y igual menos uno Ahora pasó a ser el eje x Veamos lo que sucede cuando la curva se traslada verticalmente hacia abajo Acá lo visualizamos Se le ha restado uno Y como se le ha restado uno La curva se desplaza una unidad hacia abajo Siendo esta recta horizontal y igual menos dos Ahora bien Cuando al argumento de la función seno se le resta una constante En este caso uno La curva se desplaza horizontalmente a la derecha Cortando el eje x en uno Tal como se visualiza acá Si se le hubiese restado dos Corta el eje x en dos Si se le hubiese restado cuatro Corta el eje x en cuatro Y así sucesivamente En el caso de que el argumento se le sume una constante En este caso uno La curva se desplaza horizontalmente a la izquierda Cortando el eje x acá en menos uno De manera semejante si le hubiésemos sumado ocho Entonces corta el eje x en menos ocho Que fácil y sencillo es comprender La traslación vertical y horizontal de curvas Y ya verás la gran utilidad de conocer este aspecto Para el cálculo de área y volumen con integrales Si este video te fue útil Suscríbete a nuestro canal Así nos ayudas a crecer Si te gustó dale un like Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo O familiar que le pueda servir esta información Por favor compártela Aprende aún más sobre este tema Para que lo domines completamente Con estos geniales videos Y si quieres el desarrollo completo de este tema Suscríbete a nuestro canal Y disfruta de nuestra lista de reproducción Dedicada completamente a este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!